Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Clau y en esta ocasión como pueden ver estamos frente al librero, de pie y traigo a... A Pato, listo para... ¿Qué voy a hacer el día de mi Clau? El reto de... Pasa la página Y chicos, antes de empezar quiero decirles que esta semana yo pensaba grabar el grapo de diciembre El de noviembre y diciembre que les debo pues desde hace tiempo Clau, hasta yo sé que vas atrasada Soy la reina de los grapos atrasados, ¿qué se puede hacer? Pero bueno, la cosa es que lo iba a grabar, pero me salió un viaje de la nada A ti te consta, me dijeron ayer y me dijeron te vas... ¡Pasa mañana! ¡Ay no! Es un viaje que vale la pena, luego les voy a contar al respecto O tal vez si me siguen en redes sociales ya saben de qué se trata Por eso decidí reclutar a Pato el día de hoy Porque dije, Pato, solamente tengo como una hora para grabar, necesito sacar algo rápido Y a las personas les gustó mucho tu participación en el reto de pasar la página Cuando me tocó a mí estar aquí frente al librero Descubriendo una nueva vida a través de los libros Y muchas sugerencias en los comentarios decían que lo hiciera con mi familia Y dije, algún día lo haré No pensé que ese día llegaría tan pronto, pero así están las cosas Pues yo no espero mucho en mi futuro, que la vida lo tengo muy decidido Ajá Tú sabes, se lo he dicho muchas veces en confianza, que quiero ser mantenido ¡Pak! Pero fuera de eso, pues vamos a ver qué me depara el futuro literario Sí, 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 para los que no saben de qué se trata este reto, significa que no vieron el video pasado Se los voy a dejar aquí en pantalla y en la cajita de la descripción Y se trata de que ustedes me dieron tres coordenadas Una por el nivel de mi librero, una por un libro Y otra por la página del libro Y con esas coordenadas y una serie de preguntas Decidimos Nuestra vida Mi vida la verdad fue un fracaso No estoy muy contenta con cómo sucedieron las cosas Pudo haber salido peor Era un vendedor de escaleras mágicas llamado Benedict Creo que tu vida tiene potencial de ser mejor que la mía Y pues sí chicos, los voy a dejar aquí con Pato Yo voy a estar atrás de la cámara dirigiendo este reto Y espero que se diviertan Yo me divertí mucho grabando el mío Ustedes se divirtieron mucho viendo el mío Es hora de ver ¡Sufrir a Pato! Oye, tal vez no sufran, ¿sabes? Espero que sufras, Pato Yo estoy contando con que esas coordenadas te hagan sufrir Y pues bueno chicos, ahora sí ya me tienen aquí solito Como esperaban y como querían Clau, hoy te toca ser mi asistente Va a estar atrás de la cámara ayudándome Como les digo antes Aquí estoy Y yo creo que ya estoy listo para recibir mi nuevo nombre Creo que es la primera pregunta, Clau Sí, es la primera pregunta Tienes una nueva identidad Deja que las coordenadas te lleven a un libro Ve a la página que te dieron Y el primer nombre que veas es tu nuevo nombre Ok Las coordenadas son Nivel 5 Libro 10 Página 17 Se cuenta 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 y 6 ¿Va a ser 6? No, la coordenada es 5 5 Y 6 Sí Sí Sí, pero 5 5, 5 5, ¿qué más? 10 Ajá Chicos, la verdad Yo no sé nada del libro Diles cuál te tocó No sé lo que me espera Este se llama Las mil y una noches Ajá Las mil y una noches por Calleja, madre No, esa es la auditoría Ah, bueno Estamos a punto de descubrir mi nueva identidad El primer nombre que vea, ¿verdad? Ajá Y de ahora en adelante Ustedes me conocerán Aladino ¿Es en serio? Sí ¿Qué? De ahora en adelante Soy Aladino, chicos No quiero ver comentarios de que Pato es esto Pato es lo otro Es Aladino Pero ese es un gran nombre ¿Por qué te tocó un buen nombre? Sí, yo tengo la suerte de mi lado Yo me tuve que llamar Benedict ¿Listo para la pregunta número 2? Sí, Aladino está listo Sí, tú eres Aladino Voy a hablar de tercera persona A ver en adelante Es hora de que te mudes de ciudad El lugar en el que se desarrolla el libro de las coordenadas Será al que te mudes Ok Y esas coordenadas son 4 27 Ay, no, esto no lo puedo sacar Le tocó, creo que el imperio final de Brandon Sanderson No sabe El imperio final de Brandon Sanderson Qué bueno que me ayudas con eso, ¿por qué? Me tardo mucho leyendo un nombre Ok, 223 Estoy buscando un nuevo lugar, ¿verdad? Un lugar El Majestic Hall Oh Sí, mira, leyendo un poco el contexto Estoy en un salón de baile Ok Sí, porque está hablando de que hay nobles Y están bailando Entonces sí, al parecer vivo en un salón de bailes Yo creo que es una mansión con un salón de baile Y me llamó Aladino Ok Entonces yo creo que podría ser un breakdancer de... O sea, pero cómo es posible que yo vivía en un barco Y tú vivas en una mansión en el salón de baile Y me llamó Aladín Y se llama Aladín Sí, yo creo que estás a la... Por el momento vivo muy bien, ¿eh? Ajá Y la neta como que suena que soy mantenido, tontos Ya te instalaste en tu nuevo hogar Pero ahora debes encontrar un trabajo porque no vas a ser mantenido Crea un trabajo usando el primer objeto que encuentres con las coordenadas Y el número de página que te dieron 06, 07, 12 ¿Cero? 06 O sea, 6 6 Ay, ¿qué cero? Acabo de ver un anime de un chavo que vende... Enseñales el libro Es Kingdom of Ash de Sarah J. Maas Acabo de ver un anime de un héroe que invoca en otro mundo A matar al rey demonio Pero él dijo, no, no quiero Y abrió una tienda de mascotas Ojalá me toque algo parecido Oh, nieve ¿Nieve? Vendo nieve Ay, dijiste vendo nieve y yo dije, es un recogedor de nieve No, no, por favor Bueno, es que si dices no, no dices scream Pero el beneficio de la duda... ¡Ay, qué troncoso! Bueno, está bien, recojo nieve Tal vez no vivo en la mansión, tal vez soy el que limpia en la mansión En la mansión Bueno, algo de malo tenía que tener Toda la vida es oro Pero recordemos que Eladino es una rata callejera Oh, vaya Oh, vaya O sea, estoy esperando algo bueno Está bonito el libro Yo creo que puedo encontrar potencial aquí Sí, sí, sí Hay muy buenos personajes ahí Alguien que le dedicó tanto a este libro Siento que le pude haber dedicado a sus personajes Aunque hay como siete páginas en negro Y esta es la que ocupo ¿Es en serio? Sí Aquí está Sí Es lo primero que tengo que encontrar ¿El nombre? Hanna ¡No, qué injusto! Hanna es hermosa Sí Hanna D Exacto Aladid Me gusta Hanna D ¿Sabes? Y me van a respetar eso Déjame te enseño a Hanna Es hermosa Sí, está guapa Sí Porque yo, chicos Me gano mi vida Recogiendo nieve Y lo mínimo Oh O sea Yo me casé con un viejito Y Pato tiene a Hanna A Hanna Donnelli Pues mira nomás Así no me importa recoger nieve todos los días Este iba Allí, Pato Viste el huequito Esperándote Eso es muy bonito Muy wholesome Sí ¿Sabes? Como que el huequito me espera ¿El huequito te espera? Sí Vaya, qué gran frase Usando las coordenadas Y el número de la página El primer diálogo que te encuentres Es lo primero que le vas a decir A tu crunch Oh Aquí se decide todo 2 24 1, 2 Sí ¿Cuál es? Uy, un libro que parece romántico Siempre Uy, ese tiene Siempre Es de mafiosos Pero es de romance Los italianos siempre han sido muy románticos Es siempre de J.M. Darhauer La primer frase que veas Exacto Y tomen nota chicos Uno no conquista a Hanna Diciéndole cualquier cosa Solo Aladín El recogedor de nieve Diciéndole Do you want to try The rifle ¿Qué? Exactamente ¿Te gustaría probar Mi rifle? Tienen que ser Tienen que ser astutos Tienen que ser veloces Y tienen que ser Valientes Eso se escucha bien raro ¿Te gustaría probar mi rifle? Pues es que es con doble sentido Ay no O sea Se lo pones ahí en la mesa Y a ver qué te dice ella Hanna Conociéndola va a querer un rifle de verdad Está bien le doy mi rifle Pero Se lo puse en la mesa ¿Sabes? Ocupa en ser Ocupa en ser así Woke Muy bien Es algo que yo diría Esa línea en verdad la conquistó Ahora están enamorados Y quieres proponerle matrimonio Pero un anillo de bodas Es muy caro para un recogedor de nieve Usando las coordenadas Y el número de página asignado El primer objeto que te encuentres Es con lo que le vas a proponer matrimonio Conociendo a Hanna Me va a aceptar Ok Es Cuatro Treinta y nueve Este es sidatra De Herman Y Ok Con que lo vas a proponer matrimonio Eso te lo dirá la página ciento diecinueve ¿Qué? Qué bonito ¡No! Le compré una estrella ¿Eso es en serio? Me la agrimaron Un star Estoy shook Estoy shook Chicos ¿Cómo es posible que Pato tenga tanta esperanza para esto? No tengo dinero para un anillo Pero si fue una estrella ¡Digno! De mí ¿Y qué? Se me la agrimaron Dije que bonito En cursi Es que se merece lo mejor Claro Por estar con Aladín El recogedor de nieve Ok 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 Es el día de tu boda Usando las coordenadas El primer diálogo que veas En tu página asignada Será la primera línea De tus votos matrimoniales Algo bonito le toques Uno Veintisiete Página doce Oh De Marsha tiene potencial Para algo bueno Algo científico también Es lo primero que vea ¿Verdad? La primera frase La primera frase Porque es un voto matrimonial Imagínate que estoy parado Frente de Hanna D. Ajá Hanna Donnelli ¿Cómo? Donnelli Donnelli Hanna Donnelli Hasta tiene el apellido bonito Aquí está mi Hanna Donnelli Ok Ok Dile Look at the silly hippies Look at their pathetic attempts To simulate a complex global ecosystem In their backyard Hanna Donnelli Te casarías con mi hijo Bueno La traducción La traducción La traducción sería Mira a esos tontos hippies Mira a sus patéticos intentos de simular Un complejo ecosistema global En su patio ¿Qué gran voto matrimonial? Yo creo que es Tiene cosas profundas adentro Claro Por hippies Nos referimos a nosotros Ajá ¿Tontos hippies? Sí, porque estamos enamorados Ah Y por ecosistema global en su patio Se refiere a mi área de trabajo ¿Con sus cocoditos? No Ah, el patio donde limpio nieve El patio donde limpio nieve Porque estamos haciendo un ecosistema global ahí de amor Ok Entonces yo creo que es Solo ella lo entendería No las cul... No las cul... Ok Solo intelectuales Ah, bueno Yo voy a jadenar un niño Hora de tu luna de miel El lugar al que irás con tu amor Será el lugar en el que se desarrolla el libro De las coordenadas asignadas Dos, cuatro, veintitrés Sí, cuento de buenas noches Para niñas rebeldes Para niñas rebeldes Por lo general dicen dónde es ¿No dice dónde es? Estados Unidos Nos vamos a ir a Estados Unidos De luna de miel Es bueno porque vivimos en una mansión Ajá Pero nunca dijimos dónde Ok ¿Sabes? Ajá Y como se llama Hanna Donnelli Yo podría pensar Que estábamos en una mansión de Italia Donnelli no suena a italiano No, creo que sí Bueno Donnelli Don Eli con doble L Y una I Pero es con higriega Es con higriega Está bueno, pato, italiana Entonces de Europa nos fuimos a Estados Unidos A otro continente ¿A qué parte de Estados Unidos se fueron? No dice Yo digo que a Wisconsin Ok Gran luna de miel Las cosas se pusieron un poco locas En la luna de miel Y ahora estás esperando un bebé Ay, pero yo no quiero hijos Con las siguientes coordenadas El primer nombre que aparezca en la página Será el nombre de tu primogénito O primogénita O sea, una piedra o algo así Uno Cinco 162 horas en la luna Por John Hadharsta Primer nombre, ¿verdad? Ok, chicos Y el hijo Que voy a tener Muy rápido Con mi compañera Hanna O sea, es Mister Himelfarm ¿Qué? Aquí, míralo En grande Porque el destino lo decidió por mí ¿Sabes? Ajá O sea, no lo tuve que buscar En verdad Solamente está aquí En la primera hoja Y en grande Mister Mister Himelfarm Ramírez Donnelli Ok Porque Aladín no se apellida Ramírez Por supuesto O sea, nada Me cambiaron el primer nombre No el apellido Ok, ok, ok Gran nombre ¿Te acuerdas del nombre de tu hijo? Mister Himelfarm Han pasado cinco años Y tu hijo quiere una mascota Usando las coordenadas La primera criatura Que te encuentras en la página asignada Será la mascota Si no encuentras una criatura Tendrás que conformarte con un objeto Ok Tres Tres Veinticinco Los cervix City of bones City of bones De Cassandra Clare Página 243 Pues miren chicos Yo creo que tener una mascota Es un paso muy importante En la vida de todas las personas Para adquirir responsabilidad Yo le diría Mister Himelfarm Mister Himelfarm Yo sé que quieres una mascota Pero Estás listo para Lo que implica tener una Él me dirá Sí papi Y yo le diré Sí papi Entonces tu mascota Que yo voy a elegir para ti Va a ser Jace ¿Qué? Oh ¿Qué? Te voy a comprar Mister Himelfarm Un vampiro ¿Qué? Que tendrás que tener Y cuidar Está buena esa mascota Bueno Pero los vampiros No son mascota ¿Por qué le das un vampiro A tu hijo? Pues mira Uno tiene que educarlo Yo estoy trabajando en la nieve Jana no sé dónde anda Pero es trabajadora también Tú sabes Ustedes leyeron el libro Ustedes saben O sea ¿Quién va a cuidar Mister Himelfarm? Nadie Tiene que jugar por sí solo Y mejor que un vampiro Y el vampiro Le quiere chupar la sangre No Lo va a educar Y va a ser su protector de grande Como un perro guardiado Ya tienen mascota Pero ahora decidiste Que quieres empezar Un canal de YouTube Oh Pasando las coordenadas Ve a la página asignada Y encuentra algo en esta página Que te sirva Como tema central Para el canal Oye tal vez Esto sí me sirvo Para tema central Al canal 6 27 Bichos Página 283 Encuentra algo Que te sirva Como tema central Escapar De cuartos de hoteles ¿Qué? Víctor está tratando De escapar De un cuarto de hotel Tal vez yo creo Que podría bloguear Parkour en hoteles O hablar de escape rooms O hablar de escape rooms Y hoteles Ok Sí, como tribago Non-sponsored By the way Tribago Aquí estamos Usando las coordenadas Ve a la página asignada Y el primer diálogo Que te encuentres Será el saludo Para tus videos 5 30 Página 205 El primer diálogo Es el saludo Ahora tu canal Maybe This was a mistake Jajaja Está super fun Tal vez Esto fue un error Pero por mientras Aquí me tienen Aladín Ramírez En un nuevo vlog De hotel Y escapes Ok Yo creo que podría ser así ¿Sí? Sí Es una gran frase de inicio Tal vez fue un error ¿Sí? ¿Cómo que estoy así? Tal vez Esto fue un error Pero me he infiltrado En un nuevo hotel Donde me tendré Que escapar En menos de 24 horas Sí Esto Tampado Sí Tiene potencial Sí Plot twist La razón por la que tuviste Que buscar una nueva identidad Es porque tu asesino Anda atrás de ti Y ahora ¿Cómo que nueva identidad? Pues Aladín No, por eso ya no eres Pato Ah Por eso Si me cambien el nombre Sí Ya no eres Pato Bueno La razón por la que tuviste Que buscar una nueva identidad Es porque un asesino Anda atrás de ti Y ahora que eres Un famoso youtuber Te ha encontrado Y viene por ti Usando las coordenadas asignadas Ve a la página indicada El primer personaje que te encuentres Es tu asesino 3 36 Ángel mecánico Edición de 10 años ¿Qué personaje va a ser tu asesino? ¿Quién es mi personaje? ¿Quién? Will Heronday ¿Es en serio? ¿Will Heronday te va a asesinar? Will Was Concer Estoy seguro que está hablando de él Sí Pues bueno Que se venga Siempre le he querido dar unos cuantos ¿Qué te pasa? Will te va a asesinar Te va a asesinar No tienes oportunidad Con Will Heronday Pato Mi hijo tiene un vampiro De mascota Digo Aladín Aladín Will Heronday es un cazador de sombras Mi hijo tiene un vampiro De mascota ¿Están de acuerdo? O sea Le puedo decir Mr. Hamelfaff Le abrazo a tu hijo como perro Ándale ¿Cómo que Will Heronday te va a matar? Will Heronday Él es buena persona No que le daban miedo a los patos Por eso cambió de identidad Digo Oye Tiene sentido esta historia Es una historia muy buena A Will Heronday le daban miedo a los patos Y ahora que Pato cambió de identidad Ya lo puede matar Sí Oh Todo tiene sentido Es un full circle Pero tristemente Tu asesino te encuentra Usando las coordenadas El primer objeto que encuentras En la página indicada Es el objeto con el que te mató Cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Veintitrés Mockingjay Mockingjay Está hasta abajo Página Nueve, cinco Es el primer objeto, ¿no? Con un Arete ¿Qué? Sí, con un arete Un earpiece Pues nada Pero un earpiece es para Como los microfonitos Que te pones en la oreja Ah, pero me metió en el alarganto Algo así Pero me mató con eso, ¿eh? Ok Ah, dice que le quita el earpiece Ajá Y usa su, usa su, su cable Ok Eso dice en oración Ah, entonces te hurcó O con, con un cable Sí, pues bueno De algo me tenía que morir Pato, ¿por qué no tienes audífonos Bluetooth? Eso hubiera evitado tu muerte Ah, pues está un paso adelante Y por último Busca las coordenadas y la página indicada La primera línea de esa página Será lo que está grabado en tu tumba Oh Uno 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 Ah Uno Uno Sí De Afterlife Holly Chase Bueno, página 19 ¿Qué está grabado en tu tumba, Pato? La primera frase, ¿verdad? Sí De la página 19 Javisha Eso es todo Es su nombre Creo que en verdad está enamorado de Javisha Y no de Hannah Y al final dije, póngalo Está bien Qué extraño Qué extraño Es un final un poco abstracto Yo creo que todo era muy perfecto Tenía que tener algo medio Para la segunda temporada Y tu asesino es Will Herondale Ese es un gran privilegio Para algunos Para algunos Y pues bueno, chicos Eso fue todo por este reto Espero que se hayan divertido Tanto como nosotros Como dijo Pato A él sí le gustó su vida Yo también creo que su vida Fue bastante buena Y tuvo a Me dejaron de ir Como asesino En mi vida ni siquiera Se hizo aparición Bueno, yo creo que No tienes que buscar Solo llegas ¿Sabes? Mmm Mmm Ahora resulta Me gustaría que en los comentarios Ustedes nos digan ¿Cuál vida fue mejor? Yo no sé qué Abajo en los comentarios Ustedes qué opinan Si no han visto el otro video Pues vayan a verlo Y ya nos dicen Pues sí, yo creo que Eso vendría siendo todo Así que nos vamos despidiendo No sin antes recordarles Que pueden encontrarnos En nuestras redes sociales Pato, ¿qué red social quieres? Instagram Siempre cambio Pero Instagram Instagram Nos vamos a poner En el Instagram de Pato Aquí abajo Y todas mis redes sociales Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Espero que ahora sí Sea el grab-up, chicos Ojalá Bye, bye Bye, bye